Gracias, Asambleísta Hernández. ¿Existe apoyo a la moción? Por favor, señora secretaria, votación. Enseguida, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en la parte inferior derecha de su curula electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 98 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 11 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución de apoyo al presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, señora presidenta.